Hola, muy buenos a todos, hoy os quiero presentar una excelente página para conseguir Satoshis y que bueno, por lo que he visto hasta el momento, es la PTC de Satoshis con la que más ganas olvídate de BTC Clicks y las viejas conocidas que bueno, que sí que funcionan pero esto es otro nivel, aquí se gana muchísimo más, son anuncios bastante largos ya veis como funciona esto, hay que resolver algún CAPTCHA y bueno, luego también os voy a explicar como va lo del upgrade, que es muy interesante pero vamos a empezar por lo más normal, esto estamos en nuestro dashboard o escritorio perdón, ya llevo ganado 3.011 Satoshis en unos días empecé el 29 del mes pasado y hoy estamos a día 12 pues unos 13-14 días, ya hice 3.000 Satoshis y se puede retirar a los 10.000, así que calcular en un mesecito así ya he podido retirar sin tener ningún referido, ni siquiera porque en el momento no tengo y todo esto lo hice yo solo, imagínate si tienes referidos porque bueno, vamos a ver ya de paso lo del upgrade, yo estoy como estándar gratuito entonces me da el 100% de mis clics, el 10% de los referidos y si los referidos hacen alguna compra de publicidad o compran una membresía, pues te es el 5%, eso como gratuito pero de momento estoy yo solo y mira, ya he conseguido 3.011 en no muchos días, en menos de dos semanas entonces me imagino que en un mes y medio o así estaré ya los 10.000 Satoshis necesarios para retirarlo a mi blockchain o a cualquier monedero electrónico de mi preferencia o para invertirlo o para lo que vea y bueno pues tiene muy buena pinta esta página, funciona muy bien, tiene muchos anuncios y los paga muy bien, vais a ver que paga muy bien tiene varias opciones, es decir, la de ver anuncios, es la más habitual que es con lo que vamos a ganar Satoshis y también con ofertas, tiene una zona de ofertas, podéis ver todas estas ofertas y con esto también podéis ganar Satoshis, fijaros bueno, este pone Essence, vamos a ver por ejemplo en Wana Surveys 9.880 Satoshis puedes ganar aquí, por completar una encuesta, fíjate bueno, advertís, es por si te quieres anunciar, puedes crear dos tipos de anuncios esto es para verlo con más calma esta es la parte de referidos, para tú no haces referido los diferentes banners y sus códigos para pegar en tus páginas y en tus faucets el Market, creo que es un sitio en el que compras y vendes referidos también es un tema para verlo aparte, porque puede ser interesante el History, pues no sé creo que es las cosas que vas haciendo, sí, depósitos, retiros general, el mercado y ofertas te va dando los datos de cada cosa y aquí está tu perfil, que es claro, donde están todos bueno, pues tus datos, tu email, tu contraseña, donde cambias esta clase de cosas donde tienes, bueno, tus cosas personales luego, tenemos esto que es la sección de mensajes que aquí da un mensaje de que han regalado un millón de Satoshis a este tío por un concurso en su Facebook, en el Facebook, que tiene página de Facebook pues bueno, esto ya he revisado aquí más o menos todos los enlaces que tiene la página ya ves que no tiene más cosas bueno, tienes el Purchase que aquí pones lo que quieres ingresar por ejemplo, 100.000 satoshis le das a confirmar y envías los 100.000 satoshis a esta dirección o lees este QR y envías los 100.000 satoshis a tu cuenta entonces ya pues agregas fondos a la cuenta para si quieres comprar un mugrid o publicidad o lo que quieras comprar dentro de la cuenta apartados referidos que de momento no tengo y aquí te da las estadísticas que seguro que las mías son cero, ¿ves? cero, cero, patatero pues bueno algo más esto el grade acabamos de verlo y luego os lo voy a explicar mejor porque es una parte interesante y vamos entonces ya a ver los anuncios y ver cómo funciona vamos a ver el primer tipo de anuncios los de surf entras a esta bonita página y mira lo que te pagan 19, 10, 10 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 satoshis por anuncios de entre 15 y 60 segundos pues vamos a ver un anuncio de 60 segundos dale mientras sale aquí el anuncio aquí si podéis comprobar va haciendo una cuenta transregresiva no tendrías por qué quedar en la página del anuncio te vienes a la página de CoinPayU y aquí te quedas esperando a que pase el tiempo si quieres y bueno esto es un poquito lento y lo voy a tener que rellenar con algo cortar porque bueno pero es para que veas cómo funciona luego pruebo con un anuncio más cortito o ya lo podía haber hecho al principio ahora tengo que entreteneros con con mi labia pues bueno pues esto de CoinPayU está muy interesante porque se consigue bastante rápido satoshis y el mínimo para retiro de 10.000 es es bajo se consigue ya te digo tú solo sin referidos en un mes y medio aproximadamente y luego también puedes comprar una membresía y ese mes y medio también lo puedes reducir ahora te lo explico bueno algunas veces no siempre no es por cada anuncio te va a salir un captcha de estos tienes el captcha o si no tienes el QVQ este que no lo entiendo yo muy bien de que va 4 por 7 igual a 28 no entiendo cómo va esto ah mira se arrastra que bueno no había probado yo este captcha bueno pues mira tienes este captcha o el recaptcha y de paso te he mostrado cómo funciona este nuevo captcha que me parece hasta mejor bueno entonces ya podemos cerrar esta página bueno decirte que si estás ahora abriendo la página está en el contador y vas y de repente antes de que termine el tiempo cierras la página mira lo que te pasa ah te dice que has abierto o perdón que has cerrado el anuncio demasiado pronto pues bueno vamos a darle otra vez así se nos pasa otra vez bueno aquí tienes esto que le puedes dar like o que no te gusta el anuncio le voy a dar un like porque porque sí porque le voy a dar un que no me gusta aparte que se habla de un concurso ahí de navidad ahí que bueno no es mala cosa y bueno ya está contando otro anuncio 5 4 3 2 1 0 y bueno ya está hecho y he ganado otros 10 satosis tú fíjate que fácil que es bueno aquí hay más de 30 30 30 15 y ya no vamos a ver más anuncios de estos por no alargar el vídeo pero mira tengo hasta 5 páginas de anuncios que la última solo hay 2 pero mira la 4 también está llena y mira mira cuántos satosis que te da esta página para que veas y bueno vamos a ver el otro tipo de anuncio que son los active window ads y mi inglés vamos a ver hay 3 de estos mira el valor 60 segundos 18 satosis no voy a poner ese que es muy largo voy a poner este de 7,5 satosis de 10 segundos entonces es darle ahora vamos a resolver el recaptcha autobuses verificar y open y ahora se te abre en esta pequeña ventana en este frame se te abre este contador y esta barrita que va pasando también le puedes dar un like y ala y ya ha ganado 7,5 satosis cierra la ventana y haría el siguiente pues bueno pues así te vas viendo unos y otros anuncios hasta que ya un momento al cabo del día que ya no hay más anuncios y tienes que esperar hasta el día siguiente pero haces bastante satosis al día no sabría no sabría decirte tengo que echar cuenta si lo pondré por algún sitio de cuántos satosis estoy haciendo al día yo solo sin referidos y entonces ya hablando de referidos vamos a ir también al upgrade pues bueno habíamos visto que estaba en estándar gratuito bien entonces ya hay otra otra membresía que es el junior partner que es la primera y es interesante son 100.000 satosis 100.000 satosis el precio del bitcoin de hoy son unos 7 dólares con algo en el momento que lo estoy diciendo pues por ese precio multiplicas tus propios clics es decir si vamos a ver aquí te dan 10 satosis si te compras la membresía serían 20 multiplicarías harías todos los días el doble es decir los 100.000 satosis los recuperarías bastante rápido también un tiempo así como un mes y medio unos 40 días no sé una cosa así ya lo podrías recuperar sin tener referidos siquiera entonces estoy pensando en juntando de otros sitios y con el propio saldo de aquí pues comprarme el junior partner este porque ya aunque sea yo solo aunque no tenga referidos ya por el 200 en mis propios clics pues ya me merece la pena y luego da el 20% ya de los referidos si tengo referidos y si hacen compras pues ya me sube al 10% con lo que entre unas y otras ya sumaría bastante bien ahora tengo que preocuparme de hacer referidos tú podrías ser uno porque ya ves que esto es muy interesante puede ser gratuito puedes comprarte la membresía la membresía que sepas que la puedes comprar con lo que ganas como gratuito con los satosis que vas ganando todos los días cuando alcances los 100.000 satosis en vez de retirar los 10.000 acumulas 100.000 y entonces cuando tienes los 100.000 pues te compras la membresía y a partir de ahí empiezas a tener estas ganancias y el de 300.000 que son 21 dólares pues bueno ya no me parece tan interesante porque vale si bien sube al 50% de los clics de los referidos y al 15% de las compras que bueno está bien ese 5% más y esto el 50% más de los referidos esta ya te conviene si tienes bastantes referidos activos si tienes referidos que hacen clics claro que hay veces que la gente se registra y luego no hace clics pero teniendo un número bueno de no sabría decirte cuántos referidos activos te merecería la pena este en vez de este en principio empieza de gratis si quieres puedes retirar tus primeros 10.000 satosis para comprobar que paga y por el gusto que da que no hay cosa que más alegría y más confianza te dé que ver cómo retiras el dinero en una página de ver que te paga y ver cómo te llega el pago es un momento de los mejores y la mejor forma de motivarte es lo que más te motiva y luego bueno pues después de cobrar si quieres pues te pones a ahorrar 100.000 satosis o si los tienes por ahí perdidos por ejemplo también pasa que a veces tengo por ahí perdidos en monedos electrónicos satosis que no sé qué hacer con ellos a lo mejor 10.000 15.000 20.000 pues me los podría juntar con lo de esto para comprármelo estoy viendo la forma de hacerlo pero próximamente haré un vídeo comprándome el Junior y viendo cómo me da el 200% para que os animéis porque la verdad que os merece la pena y os merece la pena simplemente pues haceros ya gratuitos porque vais a ganar el 100% de vuestros clics el 10% de los referidos que hagáis que no está mal siendo gratuito y sin pagar ninguna ninguna membresía y bueno y si compran pues mira el 5% también que te llevas y entonces si es un poco bueno haciendo referidos o eres convincente pues ya como gratuito ya puedes hacer bastante y puedes llegar a los 100.000 estos con bastante facilidad pues bueno no me enrollo más porque ya veis que es muy sencillo todo si tenéis alguna pregunta pues en los comentarios siempre pongo información enlace para que os registréis en la página y todo eso dar like poner campanita y todas estas chorradas youtuberas que ya sabéis y bueno pues esto me despido y ya nos vemos en otro vídeo chao y y y y y y y Gracias por ver el video.